Disyuntiva presenta Es el mejor de la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo Será la primera vez en la historia de esta pinacoteca Que se junten las piezas de ambos intelectuales Ya que sus obras siempre se habían exhibido por separado Diego y Frida, 25 años en el Olmedo Se compone de 80 cuadros, 60 de Rivera y 20 de Kahlo Entre los que destacan el autorretrato con Chambergo de 1907 de Diego Y el autorretrato con Changuito de 1945 de Frida Además, hay algunas obras clave en la carrera de ambos Por solo mencionar algunas Se encuentran el retrato de Alicia Galant y el matemático La idea central de la muestra Es que el espectador redescubra a estos personajes De la historia del arte mexicano Como individuos y también como pareja Además, para celebrar a lo grande este cuarto de siglo La museografía del Dolores Olmedo Se renovó por completo De hecho, la mitad del recinto permaneció cerrado aproximadamente un mes Y fue reabierto el pasado 7 de septiembre El Museo Dolores Olmedo Patiño abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1994 Tras ser concebido por esta coleccionista mexicana Muy amiga del mismísimo Diego Rivera Respecto al inmueble, habría que destacar que se trata de una joya patrimonial del siglo XVI Que ha atestiguado no solo la historia de Xochimilco Sino de toda la ciudad de México Por si alguien no ubica la ex hacienda de La Noria Se encuentra en Avenida México 5.843 En la alcaldía de Xochimilco Y tendrá en su galería la exposición Diego y Frida 25 años en El Olmedo Hasta el mes de mayo del año entrante Y en otras cosas En 1959 La Casa del Lago Se convirtió en el primer centro cultural Extramuros De la Universidad Nacional Autónoma de México Bajo la dirección del maestro Juan José Arreola Y desde ese momento Se asumió como un espacio de experimentación interdisciplinario Para conmemorar este 60 aniversario Este sábado 21 de septiembre Se realizará una jornada especial de actividades Para todo el público En primera instancia A la una de la tarde En el espacio sonoro Se realizará un performance Con el tema Memoria de papel sonante A las 14.30 horas En colaboración con la editorial Alfaguara México Se llevará a cabo Un ciclo de lecturas En torno a la obra del autor Luis Jorge Boone Quien estará presente Posteriormente El director de cine Alfredo Gorrola Charlará sobre el surgimiento Y ascenso del cine Super 8 en México Y que tanto apoyo Ha obtenido en este inmueble La música llegará A las 18 horas De la mano De Ben Goldberg Joel Landry Y Mayra Melfort Clarinete Con trabajo Y piano Para presentar referencias E improvisaciones Yacísticas Por último Bajo el auspicio Del Centro Universitario De Teatro En las salas Rosario Castellanos Y José Emilio Pacheco Se escenificará La versión libre De la obra La Cantante Calva De Eugene Y Onesco Esto será A las 8.30 de la noche Así que Este sábado Los manteles largos Estarán desplegados En la Casa del Lago Juan José Arreola De la UNAM Y finalmente No podemos olvidar Que el último miércoles Del mes Está por llegar Y con ello La tradicional Noche de Museos En la Ciudad de México Y como siempre Lo hacemos Destacamos en este espacio Algunas de las invitaciones Que más nos llaman la atención Por ejemplo En el Museo Nacional De la Revolución A las 5.00 de la tarde Los asistentes Podrán hacer Un recorrido Dramatizado Por las salas Del recinto Con el título Denominado Únete a la bola Para que a las 7.00 de la noche Se relajen Con un repertorio musical Mexicano A cargo del Cuarteto de Cuerdas Telus Todo esto Sin costo alguno Mientras tanto Este 25.00 de septiembre Las puertas Del Museo del Pulque Y las pulquerías Ubicado En Avenida Hidalgo 109 En el Centro Histórico Abrirá sus puertas Para la familia mexicana Por tradición Así es La familia Burrón A las 18.00 Se realizará Un análisis En torno A los personajes Creados Por el gran Gabriel Vargas De la mano De la experta En este tema La investigadora Mayra Mayola Benítez Carrillo A las 7.00 de la noche Iniciará El programa musical Que enmarcará Este viaje Por la edad de oro Del cómic 100% mexicano Pues bien Jorge De esta manera Estamos concluyendo Nuestro tradicional Recorrido semanal Por el apasionante Y amplio mundo De la cultura Y sus recomendaciones Amigos de Disyuntiva TV Por favor Compártanos Todos sus comentarios Sus sugerencias A través de nuestras Redes sociales Y también Por nuestra dirección De correo electrónico Por lo pronto Vaya para ustedes Un gran abrazo Pásenla muy bien